Acá como podemos ver ya abrieron la pasada y pues han venido a echar un poco de balastro ¿Qué te parece ahí? Y pues esto va a continuar, me imagino que tienen que sacar toda esa tierra que está, que se deslizó ¿verdad? Esperemos pues que ya donde pase el invierno se puede hacer eso. Bueno mientras pues esto está algo liso, hay que pasar con precaución, más que todo se pase en la moto, peligroso, pegar un chapuzón ahí. Y pues nosotros nos vamos. Hola hola mis amigos, ¿cómo están? Es un gusto volver a saludarles. Vengo aquí con un video más para que puedan ver y disfrutar cómo está este ambiente acá. Voy yo aquí pues en la rebusca. Confiando en Dios pues que Dios nos va a bendecir y agradecido con la vida, con Dios, por la misma vida. Porque pues estamos acá compartiendo una vez más en este canal. Este canal pues ya tiene rato, viene del 2020. Se me cayó a la venta señores. Jajaja. Y ya está. Este pas por ejemplo. Lo traes a volar. Ahí arriba lo veo. pero esa oportunidad. Se me soltó, se me soltó la guarda que llevo agarrada la paleta, que pasan, voy a revisar a ver. Se me hubiera caído en la puza de lodo que está ahí abajo. Ahí está, se ha pasado, se ha pasado, oh ahí está. En la vida pues siempre pasan estos percances, es de tomarlos con calma, relajados y disfrutar de la vida, de este bonito paisaje, de este clima. Así es de que bueno, ahí les dejo estas imágenes vigentes para que puedan ver y disfrutar este ambiente aquí pues. Vamos, yo voy en la rebusca, voy a la venta de ropa, casa por casa. Así es de que pues a esto me dedico y pues entre otros pues tengo otros trabajos por ahí. Y esto es lo que se vive día a día acá, así es de que aquí voy, echándole ganas, pues no queda de otra, hay que seguir adelante, luchar para poder traer los frijolitos a casa. Así es de que, pero me apoyen, denle un like, suscríbase al canal. Día miércoles, si vamos. 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 En grabar el video, para que ustedes puedan disfrutar también pues de este bonito lugar. Así es de que espero su apoyo, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba contenido nuevo. Aquí pues estamos a punto de comenzar unas subidas que hay, bueno, por la cámara no se pueden apreciar, pero si son unas subidas un poco empinadas. Las calles pues están un poco deterioradas por el invierno, esa calle pues tenía tiempo de no pasar por acá, pero hoy me vine con la intención de grabar un video pues para que pudieran apreciar este bonito lugar y ver pues como están estas calles. Ya pues que el invierno hace muchos tragos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!